¿Estás pronosticando la victoria de Morena en el 2024? Mira, yo creo sinceramente que no hay en este momento, te lo digo sinceramente, no hay en este momento un escenario que pueda afirmar que la oposición, el PRI, el PAN y el PRD, con estos esquemas corruptos, vayan a ganar la elección. En estos momentos, como están las cosas, pues yo creo que Morena puede volver a ganar la elección presidencial del 2024, incluso creo que con cualquiera de los dos, creo que con Ebrard o con Chembao, pero yo no le veo a la oposición, pues no solamente una figura con calidad moral, con integridad, pues yo no les veo el ejemplo del cual quieran partir para decir, miren, esto es lo que vamos a hacer si regresamos al gobierno de la república, o en serio. ¿Van a poner como ejemplo a María Eugenia Campos, de Chihuahua, para regresar a la presidencia de la república? Pues vergüenza les debería de dar lo que está pasando acá, la justicia a modo, la manera de encarcelar a quienes persiguieron la corrupción. Si en un estado se ha criminalizado el combate a la corrupción, es en el estado de Chihuahua. Y eso les quita toda calidad moral para hablar de combate a la corrupción, a esta alianza de partidos que se han convertido en defensores de la corrupción. Bueno, yo respeto a todos los que son aspirantes, por supuesto confirmo que es mi amigo Gerardo Fernández Noroña, es claro que es mi amigo, le tengo un afecto especial, un reconocimiento. Hemos tenido en otras ocasiones momentos álgidos de debate, de discusión, porque pues somos los dos polémicos y nos gusta el debate político, pero lo hacemos con altura, así que confirmo que es mi cuate. Y por cierto le mando un saludo desde acá. Sé que está encabezando el comité editorial de la Cámara de Diputados, que está haciendo un gran papel, he recibido recientemente una invitación de este comité de asuntos editoriales para participar en un ciclo de conferencias con motivo de los 100 años de Francisco Villa, el centenario luctuoso de Francisco Villa. En fin, mira, hablé de Chembao y hablé de Ebrard, pues como las dos posibilidades más cercanas que yo veo. Pero entiendo que también está ahí Adán Augusto López como un tercer aspirante o precandidato, porque pues no sé qué calidad realmente tengan. Yo creo que ya son precandidatos, porque pues los tres traen ya publicidad por todo el país, como si ya estuvieran en campaña. Gracias. Gracias. Gracias.